Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal. Bueno, hoy antes de empezar quiero... Ay, tengo el cuello aún un poco... un poco mal. Bueno, antes de empezar con el vídeo en sí, quiero mandar un besito a todos los que me veis, que cada día somos más. Y también quiero saludar desde aquí o enviar otro besito a un chico y una chica de mi trabajo de ahora en el que os comenté las que me sigáis en Instagram y si no os dejaré las redes sociales aquí abajo, que bueno, trabajo con ellos y ayer nos fuimos a tomar cervecitas y estuvimos súper bien. O sea que... les mando un saludo desde aquí porque, bueno, se apuntaron en el nombre de mi canal y nada, pues cuando me veáis que me da un montón de corte, pero que... hola, y eso. Y nada, vamos a empezar ya con el vídeo, que si no me pongo roja y bueno ya... Os voy a decir primero lo que llevo de labial, que por fin he conseguido saber, es de Oriflame y os comenté que utilizaba unas muestrecitas que tengo de labiales y bueno, que no sabía muy bien el nombre que era porque había que buscar el código y bueno, con el código ver el nombre y esas cosas, ¿vale? Las muestrecitas son así, que os las enseñé y bueno, el otro día me dediqué a buscar uno por uno todos los labiales que yo tengo, pequeñitos. Por cierto, es el primer vídeo que grabo con el flequillito ya así, espero que os guste más así. Y bueno, pues les puse un trocito de papel con celo, con el nombre y la gama de labial que era, ¿vale? Entonces, veis que aquí pone Pure Color, que esta es la gama, son unos labiales negros y con una forma un poquito así como de punta o aplanadito por los lados, ¿vale? La gama Pure Color y el tono este es el Radiant Red. Ahí lo podéis ver, creo, Radiant Red, bueno, mi letra, mi letra y en pequeñito. Y bueno, es este tono de aquí tan bonito, que parece un, bueno, es un rojo. Lo que pasa es que estos labiales me gustan mucho, sobre todo para diario, en este tono no, pero para el trabajo estoy utilizando mucho dos, uno que se llama creo que Pink Coral y el otro que es un coral así muy, muy flojito, solo se nota un puntito de color, pero no es de esos labiales que tienes que estar pendientes, sino que es como si fuera un gloss con muy poca pigmentación. Entonces me gusta mucho para ir a trabajar por lo que os digo, ¿no? Porque no tener que preocuparme del color, de cómo está y de no sé qué. En este caso hoy, como es sábado, pues me voy a poner este que pigmenta un poquito más y bueno, es un rojo. Pero como veis es algo súper jugosito, no me voy a preocupar del labial en todo el rato porque bueno, es bastante sutil, sutil entre comillas, para ser un rojo, ¿vale? Entonces este también me gusta mucho, también me lo quiero comprar. Y nada, pues deciros eso y el que saqué también de estos pequeñitos de muestra en el vídeo de el último maquillaje inspirado que hice en Rihanna que os dije, ya os lo diré, que es una muestrecita y no sé el color, ¿vale? El color se llama Vintage Pink, ¿Vintage Pink? Sí, Vintage Pink o Vintage Nude. Creo que Vintage Pink, bueno, cuando edite lo miraré y os lo pondré aquí en la pantalla. Ese me encanta, es un tono natural, nude, ya lo visteis, o sea que bueno, no me voy a enrollar más con eso. Y paso a lo que es el vídeo, que os voy a enseñar unos lápices, delineadores, todos los lápices y delineadores que uso yo, negros, ¿vale? Para que tengáis un poquito de idea en cuanto a qué utilizo yo para delinearme los, yo que sé, todo lo que uso, ¿vale? Todo lo que uso y mi opinión de cada cosita de ellas. Entonces vamos a empezar ya. Voy a empezar con el delineador en sombra, que lo utilizo mucho, sobre todo para diario, cuando quiero simplemente marcar un poquito el ojo, o sea, hoy por ejemplo lo llevo más marcado y he utilizado uno que ahora os enseñaré de Bourjois, pero normalmente así a diario, cuando solo quiero dar un poquito de profundidad y aquello que también te apetece marcar un poquito el ojo, pero tampoco no demasiado como esto, pues utilizo sombra, sombra negra, con un pincel biselado, ¿vale? Entonces, o un pincel que os vaya bien a vosotras, o sea, digo biselado porque es el típico pincel para delinear, pero si no también podéis utilizar alguno bien planito. También he utilizado para delinearme a ras de las pestañas superiores el de Marta de Deli Plus, ese tan planito, pues con la puntita voy cogiendo sombra y voy así arrastrando, entonces colocando un poquito poco, pues va bien. Os voy a enseñar un par de sombras negras que tengo, que utilizo mucho para delinear, de esta paleta de Sleek de la Storm, que sabéis que esta me encanta, pues por ejemplo utilizo mucho la negra, que esta es super pigmentada, la utilicé hace unos días para, creo que fue para ir a trabajar, y me encanta, es super, super negra, ¿vale? Os voy a hacer un swatch para que la veáis, que bueno, solo hace falta pasar un par de veces el dedo, mirad como queda, o sea, tremendo, tremendo, tremendo. Os la voy a poner aquí, para que veáis como es. Bueno, genial, encantada con esta sombra. Luego otra que también he estado utilizando mucho, de esta paleta de Mua, esta de aquí, pues la negra, esa de ahí, que también os voy a enseñar. Esta negra de aquí. También un par, tres de pasaditas, es la de este dedo, la de Mua, y esta es la de Sleek, ¿vale? Pero ya veis que nada que envidiar, ¿eh? Y aquí la veis, esta es la de Mua, que acabo de poner ahora, y la de Sleek. Negras, negrísimas, tremendas, o sea, que muy, muy bien. A ver si tengo un papel, porque si no, me voy a dejar los dedos, y todo lo que toque con esto, con estos dedos, que es que no se va. Ahora me iré a lavar, porque vaya, con las sombritas. Bueno, después, os enseño, eso en cuanto a sombra, ¿vale? Lo que hago es repasar un poquito las pestañas superiores, y sacar un pelín de rabillo, y ya está. Lo difumino a veces un poquito hacia arriba, para integrarlo con las otras sombras, y se acabó. Después, lápices de ojos, ¿vale? Los típicos lápiz cajal de siempre, para delinear también las pestañas superiores, la waterline, pestañas inferiores, lo que queráis. Yo tengo varios, os voy a ir enseñando. Os voy a enseñar todos los que tengo, aunque tengo un par más, que ya hace mil años que no uso, entonces, ¿para qué? Y son de marcas de los chinos, o sea, que tampoco no os voy a enseñar, ¿vale? Tengo estos cuatro de aquí, unos los utilizo más que otros, y os voy a enseñar el primero que he cogido, que es uno super famoso para mí, porque lo utilicé mucho en su día, os lo enseñaba como favorito, favoritísimo. A día de hoy no lo uso, pero os lo quería enseñar, porque creo que está descatalogado, que ya no está, pero era un lápiz a tener en cuenta, ¿vale? Era este de Essence, de la colección esta, o lo que sea, de Black Mania. No era una colección, o sea, lo pusieron fijo, y bueno, yo lo tengo así, más o menos pequeñito, y era un lápiz como gloss, no sé, como muy, muy pigmentado, que ahora se me ha quedado, mirad, estoy rayando, y no puedo rayar, se me ha quedado seco, pero, pero, seco, bueno, me acabo de cargar la punta, porque no, no tira, no tira, y bueno, no, no hay manera de utilizarlo, o sea, es muy, muy, muy negro, pero se ha quedado como tan blandurrio, y tan, se me cae, o sea, se me, me lo pongo, y al rato tengo todo esto negro, y no, no lo puedo usar. Es este de aquí, veis que es súper negro, súper, súper negro, pero es que no, no lo puedo, no lo puedo usar, no sé qué me ha pasado con ese lápiz, que de un tiempo a esta parte, antes me encantaba, o sea, lo utilizaba tanto para líneas superiores de pestañas, como para la waterline, para abajo, no se corría, no, o sea, no le pasaba nada. Y ahora, es como que, de golpe, por razo, nada. Sé que hay uno ahora de, de esta marca que han sacado de la, que está la máscara de pestañas, la I Love Extreme, creo que el lápiz se llama I Love Rock, o algo así, y me estoy dudando si cogerlo, lo que pasa es que me da un poco de miedo que sea como este, y a la larga me vaya a pasar lo mismo. Entonces, bueno. Bueno, el segundo que os quiero enseñar es de L'Oreal, que lo compré cuando trabajaba allí, era también uno super negro, lo utilicé con alguna clienta, y es que era genial, el 161, Noir Carbon, Carbon Black, bueno, era el más negro, negro, negro que había, y la verdad es que ahora podréis apreciar que es así. Es este de aquí, bastante, bastante negro, como veis, me dura bastante razonable el tiempo, sobre todo arriba, ¿no? en las pestañas superiores, pero en la Waterline también me dura bastante, pero no lo considero de larga duración tampoco, o sea, al ratito se ven espacios, y se ven... es un lápiz que tampoco, digamos que cualquiera de Essence no tendría nada que envidiar a este, al menos a mi forma de ver, no lo encuentro muy, muy, creo que no pone nada de que sea de larga duración, ni nada, no. No pone nada, ni es waterproof, ni, vamos, nada. Luego os enseño uno de... ¿de dónde es esto? Ah, de Easy Paris, también una marca de esas que venden en los chinos. este sí que pone que es extra waterproof, pero la verdad es que no lo he... o sea, llevo bastante tiempo que no lo uso, bastante, pero mucho. es este de aquí y por aquí, a ver, os enseño... aquí, extra waterproof, lo pone ahí. Y bueno, la verdad es que... os voy a enseñar cómo es de negro, que tampoco tiene mucho que envidiar al anterior. es ese de ahí, el último. Bastante negro también. Lo utilizaré un día de estos y ya os diré si me he aguantado todo el día, lo utilizaré para ir a trabajar y os diré a ver qué tal. Porque bueno, tiene buena pinta, la verdad es que lo he cogido un poco por decir, venga, voy a enseñar este también, pero no lo utilizo nunca, no me preguntéis por qué, pero ahí está muerto de risa. Y el último de los lápices normales, es uno retráctil, de estos que se sube la mina, es de Carlos de Roma y este fue bastante famoso en su momento, porque decía mucha gente que era el único que le pintaba en la waterline, que era el único que le duraba horas, horas y horas. A mí me encanta, o sea, es bastante blandito lo que es la mina. Es así, y os enseño el color, que es... Vale, comparándonos aquí, es el más negro de todos. Lo que pasa es que yo no sé si este lápiz se puede encontrar ya, ¿lo veis? Es negro, 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 a tope. Yo no sé si este lápiz se puede encontrar ya, incluso veis que es como un poquito efecto gloss o algo así, como brillantito y los demás no. Y este lápiz es que me encanta, ¿vale? A las horas se corre, porque tampoco es de larga duración, o sea, no pone... ¿Dónde está? Ah, lo acababa de dejar y no lo veía. no pone que sea... No. No pone que sea de larga duración, no pone nada, yo lo tengo hace años, y creo que desde que empecé a grabar vídeos, que era lo primero así que compraba, y la verdad es que es... creo que es la única cosa que sigo usando desde entonces, desde que empecé con el canal, porque la verdad es que es muy muy duradero, se fija muy bien, y bueno, es negro negro, que es lo que yo uso y quiero. No me gusta quizá tanto para la parte de arriba, para las pestañas superiores, porque al ser tan tan blandito, al rato, me hace pliegue en el... en la cuenca, y claro, se me ve ahí toda la mancha negra, y claro, no me gusta nada. Pero si no fuera por eso, para la waterline, perfecto. Los demás, los prefiero un poquito más duros, la mina, para lo que es las pestañas superiores, para mí, mi gusto personal. Luego, os voy a enseñar también un... un eyeliner pen, un eyeliner en rotulador, que tengo de Essence, que os voy a enseñar en un vídeo de favoritos, hace bien poquito, creo que en el último vídeo de favoritos. Y es este de aquí, Eyeliner Pen, Extra Long Lasting. Bueno, este sí que es de larga duración, ¿vale? Lo que pasa es que da mina, o sea, es terrible, porque mirad cómo se queda, se queda blanca, y tengo que estar dándole en algún sitio, para que vuelva a su color normal, ¿vale? Me dijo el otro día Cris, mi amiga Cris, que es porque lo tengo así de lado en el cajón, y hay que tenerlo en algún sitio, donde los lápices o así, boca abajo. Y bueno, lo de este lápiz es algo... es como amor-odio, ¿vale? O sea, me encantan estos lápices rotuladores, lo que queráis, como queráis llamarlo. Este rotulador me encantaba, porque es muchísimo más preciso, es muy rápido, para diario sobre todo, pero no es negro-negro, y se me queda medio gris, y medio translúcido. Entonces, yo no sé si es porque ya tiene muchos años, se ha secado un poquito, aunque no está seco, o sea, ahora como veis, la punta está bien, o sea, le he pasado por ahí, por un... Kleenex que tengo aquí, y este es el trazo, que hace, y como veis, pues para nada, se asemeja a ninguno de los anteriores, o sea, es como un gris oscuro, oscuro, pero nada de negro, negro intenso. Para mí, eh, para mí esto no es negro, o sea, es como un... Y es que supongo que lo podéis ver, que es que se ve la carne, o sea, el color carne de abajo, no cubre nada bien, y lo he utilizado bastante estos días, pero es que no me acaba de gustar, no acabo de ver yo lo de long lasting, tampoco, que queréis que os diga, o sea, no... me duran más otros, o me dura más una sombra puesta como... como eyeliner, ¿vale? O sea, no, no, esto no me dura más que... No sé, ya os digo, no sé si es el que el mío está mal, sí que es verdad que en la mano, cuando luego al rato me intento quitar, dura, o sea, se queda pigmentado en la mano, pero no... en el ojo no es que me agrade demasiado. Y luego os enseño las dos últimas cositas, que es este, que es el que he utilizado yo hoy, el que llevo puesto, y el gel liner de Essence, ¿vale? Este es un delineador líquido, líquido solo tengo este, porque he estado buscando como una loca, hace días que lo busco, no sé si os acordaréis, las que sigáis mi canal desde hace mucho, pero ya estando en este piso, o sea, en esta ubicación que veis, compré uno de Essence, de negro, negro, no sé si era también de la colección Black Mania, creo que era de Black Mania también, líquido, así, en tarrito, y no lo encuentro por ningún lado, o sea, en su momento no me gustó, porque no me sabía hacer con él, y ahora lo busco, porque lo quiero usar, y es que no hay manera, entonces tengo este, que me lo regaló una amiga, y bueno, es este de Bourjois, es un tester, y bueno, es un pincel de esos, no es rígido, es finito, de los que, de los de pelitos, vaya, así, muy muy finito, y bueno, tampoco me apaño demasiado bien con esto, o sea, me tiembla el pulso, y bueno, liamos la de Dios, ay, espera, que os iba a enseñar el trazo, aunque, lo tenéis en mi ojo, pero, a ver, vale, ahí se ve en el ojo, es negro, negro, ahí podéis estar viendo, y luego os lo enseño, ay, a ver, vale, lo he puesto ya demasiado pegado aquí, es este último, veis que sí que es negro, negro, que se fija muy bien, o sea, que pigmenta muy bien, vaya, muy negro, y este me gusta bastante, lo llevé ayer para el trabajo, me duró todo el día, sin problemas, alguna vez me toqué sin querer, y no pasó nada, o sea, que muy muy bien, estoy encantada, con este, la verdad, hace poquitos días, ya os digo que lo uso, porque lo rescaté ahí, de las cositas que no usaba, y, el último que os quiero enseñar, es el gel liner de Essence, que bueno, también es uno de mis, de mis favoritos, lo tengo así, y bueno, dura muchísimo, es waterproof, es el negro, no hay perdida, pero, os enseño el nombre, el Midnight in Paris 01, y este me encanta, porque también es, súper larga duración, yo aunque me toque, no pasa nada, al rato, no se ha ido, ni se cuartea, ni se corre, ni nada de nada, vale, entonces, es perfecto, es negro negro, y yo os lo recomiendo, si a lo mejor, yo que sé, estáis empezando, o no, y queréis un gel liner baratito, y de esto, creo que rondan, los, dos euros, y algo, creo que no llega a tres euros, pero si llega, es muy poquito, y este, os lo recomiendo, además, yo lo tengo hace, no sé, dos años, o así, y ya veis como está, o sea que, muy, muy bien, encantada, y esto era todo lo que os quería enseñar hoy, ya que, bueno, os lo anuncio ya, me quedan muy poquitos días, bueno, muy poquitos, un par, tres de semanitas, para irme a Granada, que os lo dije hace, hace un tiempecito, bueno, cuando estaba pensando a ver dónde me iba, y qué hacía, y qué hacía con mi vida, y nada, ya está decidido, y bueno, me voy a ir en un par, tres de semanitas, tengo que acabar este trabajo, la semana que viene, y bueno, un par de semanas más, para hacer maleta, dejar todo hecho aquí, y todo lo que tenga que hacer aquí, y toda la gente que me tenga que despedir, y que aprovecho, pues para la gente, de aquí, o mis amigas de aquí, de Barcelona, pues que me digáis algo, para vernos, despedirnos, y bueno, etcétera, ¿no? Y nada, pues que, no sé que venía eso, ah, vale, que como no me voy a poder llevar todas las cosas, porque si no, necesitaría tres maletas, para llevarme solo el maquillaje, pues, que no me lo llevaré todo, y bueno, hay cositas que nos podría enseñar después, porque evidentemente, pues por ejemplo, el Black Mania de Essence, o algún otro, no me los llevaré, y entonces quiero hacer estos vídeos ahora, para tenerlos grabados ya, con todas las cosas que os quiero enseñar, y luego, que no se me queden por el camino, ¿vale? Entonces nada, que muchísimas gracias por verme a todos, os mando millones de besos, y nos vemos en un próximo vídeo, chao.